SACAS CORA DE UNA BOTELLA SACAS CORA DE UNA MEDIA TU GUARGUETE BUSTEL, TODO ARRIVADO EN DOLOR TU GUARGUETE BUSTEL, TODO ARRIVADO EN DOLOR SALES A PELEAR, SALES A PELEAR, SALES A PELEAR, SALES A PELEAR, SALES POR VIOLENT PERDES UN TROVAL DE TU CUERPO Y RESPETANDO TODO EL MUNDO MEDIOTONTO EN NO RESPETAS A NADIE MEDIOTONTO EN NO RESPETAS A NADIE SALES A PELEAR, SALES A PELEAR, SALES A PELEAR, SALES PAO PAO, LEZ SALES A PELEAR, SALES A PELEAR, SALES A PELEAR, SALES PAO PAO, LEZ ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hemos hecho? TODO LO APRENDIDO, HA SIDO IGNORADO VOLVIMOS CENIZAS, VOLVIMOS OXIDO PARADOS EN LAS RUINAS, TODO NUESTRA CULPA CARGAMOS EL ARMA Y APRETAMOS EL GATILLO DINANDO HACIA EL FUTURO TODOS TIREEMOS POLBO LOS DOS DOS DUTRE LOS DOS 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 DUTRE LOS DOS DOS DUTRE LOS Dkm Cargamos el arma y apretamos el gatillo Mirándose al futuro, todos seremos polvo ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hemos hecho? Todo lo aprendido ha sido ignorado Volvimos cenizas, volvimos óptidos Parados en las ruinas, todo es nuestra culpa Cargamos el arma y apretamos el gatillo Mirándose al futuro, todos seremos polvo We're back La vena salón, con beso malón Se hizo roto pero el espíritu está Y este fuego sigue fuerte hoy Yo sigo cantando esta canción Ya lo escuchamos antes Y estoy listo para más Y este fuego sigue fuerte hoy Si crees que me doblaré Hasta necesitar más De lo que quiero Deja de estar fuera, yo tengo más Y ahora yo pego tu fuerza en mi cor Y este fuego sigue fuerte hoy Yo sigo cantando esta canción Cantimientos sin música Sin tus empiedras tan Yo sé que yo canto solo hoy Soy tan recto como la línea Que hueles en tu nariz Soy tan malo como el trago Que pasas por tu garganta Soy tan fuerte como las cosas Que respiras también Y poderé tan rápido como la pepa ¡Lecuilegua! ¡Gol! ¡Safe, edge, viva! ¡Safe, edge, viva! Esta vez fue demasiado Soy tan recto como la línea Hueles en tu nariz Soy tan malo como el trago Que pasas por tu garganta Soy tan fuerte como las cosas Respiras también Y poderé tan rápido como la pepa ¡Lecuilegua! ¡Safe, edge, viva! ¡Safe, edge, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Safe, edge, viva! ¡Safe, edge, viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!